En el final solamente tú sabes el destino Señor, en esta noche solamente te pido fuerzas no en las manos ni en las piernas, en el corazón para seguir hablando de más. Mi madre se quedó con un rosario en las manos y se quedó preguntando Señor Dios y le dejaré a casa salud y salud y cuando esté a punto de bajar las piedras dejarás tus manos y me llevarás a casa de regreso Señor Dios. Te prometo que cuando llegue con ella entonces oraremos porque para mí la oración es lo más sagrado del mundo y entonces, entonces te daré las gracias y en esta noche quédate con el corazón más desvalido entonces haremos nuestra monta, recogeremos nuestras maletas y nos iremos contigo a casa Señor. Somos tus hijos y somos tus guinetes. Amén. 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 ¡Cuidado muchachos! el rapado es elegante, así le juega la revolución allá vienen los brazos los muchachos que están listos esto es lo que quería ver y ahí va a ser que se siente sensacional miren nomás, listo el muchacho acá se viene la jugada vamos a ver, listo le viene la jugada, allá están listos ay, 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 papá el muchacho da herido ahí está puesta en la jugada un gol el enarrito de calidad ha puesto puerta, y allá viene un amenazo bolita a la monta han salido en la jugada de calder y los bonitos le regalan el aplauso el engrito de la jugada de caldera se fue, se cayó le regalan el aplauso es el solecito, oiga así nos vamos el engrito de la jugada de caldera en un rey le batalla la bestia le pega la vuelta el canito se lo lleva tranquilo elegante la vuelta la gente le aplaude y no más al centro de un pesito bonito ¿por qué no le aplaudes? ¿por qué no le aplaudes? allá está Cano le va a pegar la vuelta tiene el cambio de tiro no se meta payaso allá está listo el tiro mire cómo es que bonito así le cuenta elegante magistral ¿dónde está el aplauso? oiga el escanito de San Rafael allá van a empezar a caer los lazos van a caer los lazos que vienen los muchachos que están puestos el escano de San Rafael allá le busca el reparo era nomás lo que alicia ¿por qué no le aplauden? el hombre le busca más reparo en todo esto esto es en la historia cuidado con los lazos Cano Huerta Caporales Bonito lo prendió elegante la vuelta la vuelta el hombre el hombre ahí está el aplauso mire no más se va le gana Rodolfo es jugada con ganas Alan Salinas Alan Salinas legendarios es un paisano es su hermano está en su casa y está con su gente se llama Chuy Bárbaras de Puebla ¡Ven el aplauso! jugada número ¿y dónde está el aplauso para Chuy Vargas? vamos a ver dicho con todo es un paisano allá le pega la vuelta le pega la vuelta tiene elevado sin copiado bonito ¿dónde está el aplauso para Chuy Vargas? ¡Sí señor! vino la segunda y allá no quería ver la gente y ahí está no es de la que escoge el toro la que tome el boleto y en esta noche ¿qué crees? te tocó el furastero mija ¿hay miedo? no está el aplauso muchachos las mujeres fuera del pueblo ¡qué chulada! hoy nomás Alan ¡vámonos! 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 ¡y acá está la mujer ¡vámonos! ¡vámonos! ¿dónde está el aplauso? ¡vámonos! ¡vámonos! ¡quítate pañazo! ¡vámonos! 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 ¿dónde está el aplauso? El hombre que hace el baile para el aburrimiento ¿listo? ¡niño maravilloso de San Mateo Hidalgo! ¡hoy nomás! jugada número 11 El equipo legendario está listo ¡Fía! ¡Hérenlo nomás! ¡Y viene! ¡Prende la moto! ¡La renta! ¡Y el baile de la chaquetita! ¡Regálenle el aplauso! ¡Cambles! ¡Y allá viene! ¡Es el niño maravilla! ¡715 de quebrar! ¡Se abre la corte! ¡Vamos en la vuelta! ¡Es el 715! ¡Sáquenlo de la zona de riesgo! ¡Allá están los payasos trabajando! ¡Vamos a ver! ¡Niño maravilla! ¡Les regalan el aplauso! ¡Y señor! ¡Y viene el hombre! ¡Les pega la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Se va! ¡Se va! ¡Les va a pedir aplauso! ¡Les va a pedir aplauso! ¡Y les vuelve a pedir aplauso! Penúltima jugada. ¡Vámonos! ¡Vámonos recio! ¡Hombre con acá! ¡Viene la moto! ¡Allá está el gallo! ¡Allá está el gallo! ¡Allá está el gallo de pelea! ¡Le pelea la moto! ¡Le regalan el aplauso! ¡Aplausos muchachos! ¡Y no es quecholala! ¡Y dónde está la gente! ¡Dónde está la gente que le aplaude! ¡Vancha manera de cerrar el califeo! ¡Y no! ¡Vancha! ¡Vancha! ¡Gallo! 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 ¡Y él es el gallo de Catipa! ¡Ahí estoy cayendo el cabezal! ¡Se sale! ¡Una corna venta! ¡Vamos a ver! ¡Listos los muchachos! Vamos a checarle Hay que enlazar el toro a la Ahora sí, vámonos